Buen día, Víctor González es mi nombre, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estamos amigos de Vortelix? Pues aquí, casi tres horas de diferencia entre ustedes y nosotros. ¿Con qué temperatura por allá? Hemos estado como 17, 18 grados más o menos. Bien. Bueno, ¿cuánta repercusión que tuvo el partido de Argentina y México? Por supuesto que por un lado está lo deportivo, pero yo me quería explayar más en esta situación incómoda que por ahí puede vivir un técnico de la selección mexicana, que es a su vez argentino. ¿Cómo tomaron los medios mexicanos la derrota justamente a manos de la selección argentina y conducida por un técnico argentino? Pues la verdad se tomó bastante mal, de hecho creo que hubo como unos 115 mil memes, algo así, era un récord histórico de memes sobre el tema de Tata Martino, y pues bueno, creo que no se tomó muy bien el tema, sobre todo porque mandas a traer a un jugador que tiene dos años en la banca de la MLS y la verdad es que no está al nivel para jugar un mundial, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones del técnico. Claro. Digamos, ¿hay un pedido, digamos, de mucho clamor para que Martino deje de ser el técnico de México? Desde hace como dos años. Ajá. ¿Y por qué lo sostuvieron en el cargo? Esa es una muy buena pregunta, fíjate, porque nunca ha habido un resultado que valga la pena y pues el nivel de CONCACAF tampoco es como mucho para, ¿cómo se llama?, para pelear, ¿no? O sea, tú has visto los equipos de CONCACAF ahorita en el mundial, pues no hay gran cosa que rescatar, ¿no? Claro, claro. Por lo tanto, bueno, habrá que esperar el resultado del próximo partido ante Arabia Saudita, pero se estima que las horas de Martino al frente de la selección mexicana están contadas. Seguramente, pero digo, también es injusto pensando que Argentina tiene a uno de los jugadores más valiosos del mundo, pues, o sea, y no del mundo de ahorita, sino en los últimos 20 años, ¿no? O sea, el gol que mete Messi es una genialidad y el segundo gol es imposible de parar, pues, o sea, no hay forma. Digo, el tema sería que México no tuvo llegada, o sea, no hubo ni siquiera una provocación y el tiro más cercano pasó como 20 metros arriba de la portería. Claro, es decir, hay razones futbolísticas, ¿no? Ahora, sin embargo, el clima previo entre México y Argentina estaba bastante, con mucha tensión, ¿no? Hubo cánticos, inclusive, de mexicanos hacia los argentinos, tomando posición incluso por el tema de Malvinas. ¿Por qué esa situación? ¿Por qué se ha dado esa situación? ¿Hay alguna explicación, Bruno? Mira, a mí me gustaría mucho que pudiera el público leer, ya todo está en línea, un libro que se llama El laberinto de la soledad, de Octavio Paz, y junto con esto, El hombre, la cultura y México, de Samuel Ramos. Son dos filósofos mexicanos, Octavio Paz, obviamente, premio Nobel de literatura, pero Octavio Paz lo describe como la necesidad del mexicano de ser parte de una comunidad sin perder la identidad. ¿Esto qué quiere decir? Transgrede las leyes tratando de formar parte de una comunidad sin dejarse ver que lo están sometiendo. ¿Esto qué quiere decir? Que el mexicano en sí mismo es muy provocador. Ajá. ¿No? Y aquí tenemos un dicho que dicen, no hay que rajarse, o sea, el hecho de que dejes de defender algo, el hecho de que no pelees, es un tema de, ¿cómo se podría decir? De debilidad. Sí. ¿No? Entonces, por eso, yo no sé si ustedes sepan lo que eran los pachucos. Ajá. A ver, cuéntanos. Los pachucos en los años 30 eran aquellos mexicanos que se iban a Estados Unidos, pero no hablaban ni español bien, ni inglés bien. Ajá. Entonces, había una cosa que le decíamos pochismo. Ajá. Que hablaban medio en español y que hoy todo el mundo lo hace. Hoy en las canciones todo el mundo hace eso. Sí. Pero con un fenómeno cultural que se empezó a dar con mexicanos. Ajá. En el que emigraban a Estados Unidos. Entonces, el mexicano hacía burla de el traje norteamericano, haciéndolo mucho más guango, en el lugar de colgarse una leontina, se colgaba casi en la cadena. Ajá. Y el traje clásico es Tintán para eso, ¿no? Es el pachuco clásico. Ajá. Entonces, el mexicano trata de transgredir las leyes, buscando que la otra persona lo reprima. Ajá. Y volviéndose en una cultura, ¿no? Entonces, no crean que es un tema, este, contra Argentina. La verdad es que no es así. Es un fenómeno cultural mexicano. De hace miles de años, pues, o sea, y sí me gustaría mucho que leyeran Octavio Paz. La verdad es que Octavio Paz es brutal a la hora de describir la conducta del mexicano y entenderían más por qué los mexicanos se portan como se portan. Claro. Justamente queríamos saber si esta era una cuestión contra Argentina, ¿no? En particular. Teniendo en cuenta, además, que al argentino se lo conoce afuera de los límites del país como un ser agrandado, este, generalmente se vincula más ese carácter que tiene generalmente el porteño, ¿no? El nacido en Buenos Aires que es la capital política y social del país, este, y no tanto así con el interior de Argentina, que son totalmente distintos, este, incluso el comportamiento es diferente en el país. Y además, Bruno, en un momento en que en el mundial, paradójicamente se está dando algo que no se daba en los otros mundiales y es que Argentina está teniendo más adeptos que en otros eventos de estas características. A nosotros nos llama mucho la atención, por ejemplo, que el catarí, o los cataríes, o que los nacidos en países de Asia estén todos casi alentando a la selección o teniendo simpatía por la selección. Es decir, la Argentina, la selección argentina de fútbol, está logrando algo que no pasaba antes. Por eso, lo extraño de esta situación tensa con los mexicanos. No, 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 o sea, te digo, no es un tema con los argentinos. Y por otro lado, digo, ustedes, a diferencia de Maradona, Messi es un tipo sumamente amable, es un tipo carismático, es casi casi hasta como un bebesote, así como para... Sí, sí. O sea, la verdad es que Messi a ustedes les ha hecho mucho bien, o sea, más allá de los logros deportivos, Messi es un tipazo, ¿no? Por ahí hay un youtuber que se llama Luisito Comunica, y tiene un meme muy bueno porque se va al estadio vestido de selección mexicana y regresa vestido de selección argentina, ¿no? Claro. Así, este, no es un tema, te digo, contra los argentinos, es un tema cultural. Claro. Y debería tomarlo hasta como un chiste, pues, o sea, un chiste de hermanación, este, porque, digo, acá nosotros tenemos chistes muy buenos de los argentinos, digo, por ejemplo, ¿cómo se suicida un argentino? Se tira desde su ego, ¿no? Claro, sí. Sí, sí, se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende. Ahora, vos decís Maradona. Sin embargo, Maradona estuvo en México, trabajando en México, y tenía una empatía importante. Había logrado... No, igual que lo tenía en México. ¿Cómo? Igual que lo tenía en Nápoles, pero Messi es más carismático. Claro. O sea, Messi es una persona más cercana a la gente, más aterrizado. Maradona era como un dios. Claro. O sea, Maradona era como el tipo hasta arriba, el top, o sea, el tipo inalcanzable. Y Messi es como más humano, pues, o sea, es como, si es el mejor jugador del mundo, digo, a mí me gusta más que Ronaldo. Uh-huh. Entonces, pero es un tipo más, más pie a tierra, ¿no? Está bien. Normalmente, cuando hay un país que queda fuera del mundial, bueno, si el simpatizante o aquel que le gusta el fútbol sigue mirando el mundial y empieza automáticamente a simpatizar con alguno de los países que participan, ¿no? Y generalmente, si son latinoamericanos, bueno, se entiende que, por ejemplo, un mexicano va a seguir alentando en caso de que su selección quede eliminada por otros países latinoamericanos. El mexicano, suponiendo que sigan en el mundial, primero suponemos, abonamos la hipótesis de que México queda eliminado el mundial, ¿no? ¿Por quién va a volcar su simpatía? Suponiendo que continúa Argentina, por ejemplo, Brasil, yo lo doy por descontado, hoy creo que ya pasa a instancia de octavos, ¿no? Pero si es Brasil, si es Argentina, ¿por quién va a volcar más la simpatía el mexicano? Por el Paris Saint Germain, ¿no? Es que bueno, vaya, o sea, tienes a Neymar. Lo que pasa es que en el PSG está Neymar y está Messi. Claro, te lo digo, pues. Por los dos, entonces. Tienes a dos selecciones que son muy buenas, digo, Neymar también es un tipazo, y en el Paris Saint Germain están haciendo cosas muy, muy interesantes hasta caminando. Claro, claro. Entonces, la verdad es que yo me encantaría por cualquiera de los dos, tanto Argentina como Brasil juegan muy bonito. Argentina, esos dos goles que le metió a México fueron brutales, o sea, para comer mucho era imposible que parara esos goles. Claro, claro. Y qué arquero que tiene México, es uno de los mejores mundiales sin lugar a dudar, Ochoa. Bueno, Bruno, la verdad que queríamos tener una impresión desde México, ¿no? Después del partido del sábado, donde incluso hubo hasta, no sé si alcanzaste a ver, la viralización de una imagen de puñetazo, de, digamos, un encontronazo muy fuerte entre simpatizantes mexicanos y argentinos, después del primer gol. Sí, sí, o sea, digo, ninguno de los dos somos peritas en dulce y las barras bravas... Ah, claro. ...por argentinos como de México son bravas, pues. Sí, 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 totalmente. Y ahora lo que te decía del tema de abrirse, pues, o sea, para el mexicano no es en... Bueno, mira, para que te des cuenta de un... cuando los españoles vinieron a conquistar Chiapas... Sí. ...la parte baja de México, que todavía no era México, sino era Chiapas... Ajá. Hay un cañón que se llama el Cañón del Subidero. Los indígenas prefirieron suicidarse tirándose del Cañón del Subidero antes de dejarse conquistar por los españoles. Claro. Y 600 años después de la conquista, seguimos teniendo nuestras tradiciones milenarias. Acabo de ir a Puebla ahorita y seguimos teniendo esas mismas tradiciones milenarias de fertilidad, de idiosincrasia, de curación. O sea, somos muy difíciles de roer, hermano. Bueno. Más allá de eso, siempre, digamos, por lo menos en materia futbolística, nunca hubo, digamos, una tradición de tener en cono hacia los mexicanos, ¿no? Es decir, uno, digamos, cuando ve un simpatizante argentino, si ve un partido de México contra Brasil, por ejemplo, es probable que encuentres de 10 argentinos a 7 alentando por México. ¿Se entiende? Es decir, hay como una suerte de simpatía futbolera hacia los mexicanos por parte del argentino. Por eso nos llamaba un poco la atención, ¿no? Estos cánticos, digamos, esta previa, esta tensión en la previa que hubo en el partido entre Argentina y México. Además, porque hay muchos argentinos, muchos futbolistas argentinos que juegan en México. Bueno, tienes a la golpe, tienes a este, ¿cómo se llama? Ay, que tiene el apellido como Rosso, ¿cómo se llama? Bueno, está Funes Mori, que es nacionalizado mexicano, es argentino. Brailovski. Brailovski, que fue gran figura en México, sí, sí, totalmente. Hasta ahorita es una sensación, o sea, no solamente como jugador, sino como técnico. Claro. Brailovski fue director técnico de un equipo que se llamó Toros Mesa, que era un equipo del barrio, pues, o sea, lo logró hacer. O sea, el tipo es un genio. Claro, claro. No, sinceramente no lo tomen como un tema de encono, más bien es una mala broma. A lo mejor se les pasó de todo este tema, a lo mejor es una mala broma, pero no es un tema con los argentinos. Y te digo, yo quisiera que leyeran a Octavio Paz en el laberinto de la soledad y a Samuel Ramos. Bueno, tomamos tu recomendación, este, Bruno. Te agradezco mucho, ¿eh? No, les agradezco a ustedes por el tiempo y, pues, por el espacio. Hasta cualquier momento. Y que gane México, Arabia Saudita, así tiene alguna chance, este, porque si México gana por alguna diferencia de gol importante y Argentina derrota a Polonia, bueno, pasan los dos. Pasa Argentina y pasa México. Además, dijera, Serrat, el sur también existe. Así. Para que exista el sur tiene que haber un norte. Había que agregar, ¿no? Exacto. El ginger y el johnny, hermano. Chau, Bruno. Hasta cualquier momento, ¿eh? Gracias. Cuídate, hasta luego.